¿Sí? ¿La han visto alguna vez? Para mí era obligatorio así. De hecho dicen que la imagen que circula de Jesús del Sagrado Corazón, una de esas, es de que ramban en realidad. En serio, en serio. Salía la imagen, a mí me sacaba de una parte del dramatismo de todo. Yo decía, a ver, espérense, espérense. Se supone que Jesús era hebreo. ¿Por qué habla como español? ¿A poco no? Decía, en verdad os digo, hermanos, que esta noche uno de vosotros me traicionará. O sea, todos hablaban como gachupines en la película. ¿Acaso seré yo maestro? Y de ese chavito me sacaba de onda. Más me sacaba de onda cuando crecí, porque vi la representación de esta palapa y dije, ¿qué pedo, hombre? Esto no es como me lo contaron. Los ves y dices, no, güey, así no va la historia. ¿A poco no? O sea, el Jesús de acá, o sea, sí tiene el cabello largo, pero no más de atrás. De los lados tiene como rapado, güey, rayitas así. Entonces, ¿sabes qué pedo, güey? No es de ojos claros. Es más bien como de, es humilde, ¿no? Desde acá, no, güey. Más cafecito.